bien antes que nada para poder tocar este tema vamos a necesitar un capo o cejilla en el traste número 2 esto nos va a facilitar demasiado poder tocar la canción además pues la canción tiene afinación estándar igual aquí abajo te voy a estar dejando un pdf con la letra y los acordes de la canción para que puedas practicar por tu cuenta bien ese tema podríamos decir que es un tema muy fácil muy sencillo porque sólo tiene cuatro acordes y algo muy importante es que esos cuatro acordes los vamos a tocar en el mismo orden ok esta canción siempre lleva el mismo orden de principio a fin la parte del intro verso precoro todas las partes de la canción se van a tocar igual ok lo único que podríamos nosotros variar sería el rasgueo vamos a empezar entonces con los acordes del tema bien vamos a empezar con un fa mayor ok con un fa mayor sólo que nosotros igual si se nos dificulta mucho tocar este fa con cejilla podríamos tocar lo siguiente que estamos aquí quitamos nuestro dedo uno de la cejilla y ponemos nuestro dedo uno en el traste uno a partir del capo en la cuerda 2 ok y quitamos el dedo 2 igual de donde estaba y el dedo 2 lo ponemos aquí como muteando la sexta cuerda y tocamos de la quinta hacia abajo ok y tenemos un fa ok bien el siguiente acorde que vamos a tocar va a ser un la menor pero vamos a tocar un la menor séptima ok de esta manera es como la menor normal podemos tocar un la menor normal igual no importa pero si quieres tocarlo en séptima quitas tu dedo 3 y tenemos un la menor séptima nos suena muy bien para el tema bien después vamos a tocar un sol cómo lo vamos a hacer estamos aquí en la menor séptima quitamos el dedo 2 y el dedo 3 vamos a poner la sexta cuerda traste 3 y tocamos ok y ya tenemos el sol mayor y el último acorde que vamos a tocar es este es un mi menor ok pero como te puedes dar cuenta para todos los acordes siempre vamos a mantener nuestro dedo uno aquí en el traste uno a partir del capo cuerda 2 entonces tocamos normalmente el mi menor pero con nuestro dedo ahí tocamos ok y listo tendríamos los cuatro acordes para la canción fa la menor sol y mi menor ok bien para la primera parte de la canción podríamos tocar nada más rasgueos hacia abajo ok checa ok como te puedes dar cuenta sólo son rasgueos abajo ok después seguiríamos igual prácticamente como te digo la canción se toca de la canción se toca de la misma manera lo único que podríamos meterle por ejemplo para la parte del coro sería el siguiente rasgueo checa ok para la parte del coro podríamos tocar este rasgueo sólo estamos haciendo rasgueos abajo arriba abajo arriba pero de vez en cuando estamos muteando las cuadras como que le tenemos que dar un golpecito para que dejen de sonar checa lo principal sería al principio hacer abajo arriba y abajo apagando ok y ya los siguientes rasgueos son como tú los vayas sintiendo checa ok pero abajo arriba abajo siempre ok abajo arriba abajo arriba pero de vez en cuando apagar las cuerdas eso es todo que no hay una regla como te digo y prácticamente amigos de esta manera vamos a tener la canción completa que es muy fácil sólo tiene cuatro acordes yo sé que es hora de descargar la letra con los acordes como ya te dije y puedes tú ir practicando la como más te guste y bien amigos espero que les haya gustado este video tutorial no olviden compartirlo comentarlo darle me gusta si te gustó y por supuesto suscribirte a mi canal para más videos tutoriales nos estamos viendo muy pronto cuídense bye